Exactamente me encuentro aquí en el punto que comunica hacia el corregimiento, el llanito hacia la vía de Puerto Wilches y pues como podemos observar no hay andenes en este sector donde pasa realmente el tráfico pesado y pues la comunidad realmente está preocupada por el alto índice de accidentalidad. Un cierre temporal de vía realizaron los ciudadanos frente al estado de la vía donde ya se han presentado varios accidentes. La verdad es que esta es una vía angosta, una vía que no debería estar transitando estas mulas, estos aparatos grandes. Fuera de eso, los jóvenes no respetan vía, los jóvenes juegan esto soplado como si esto fuera quien sabe que una autopista y eso se lleva en el quien sea. Habitantes se ven afectados también por el tráfico pesado. Estamos inconformes no solo con los señores de los carros tanques y las mulas, necesitamos presencia de la tránsito aquí. ¿Por qué? Sobre todo los viernes, sábados y domingos. Aquí pasa mucho señor embriagado en su moto, ocasionando hasta la muerte de la misma persona. Frente al caso de la inspección de tránsito y transporte, se refirió. Vamos a hacer una reunión mañana, 10 de la mañana con Ecopetróleo y con Impala, que son las personas que pasan los vehículos, para mirar y revisar un plan de acción que permita que los vehículos pasen por la calle 71, por toda la 71 y por ese flujo. Y con eso ya nosotros evitamos el flujo de tráfico por la Comuna 3, que es como la molestia inicial. Bueno, muy bien, ahí estaban las declaraciones de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja, frente a este caso donde la comunidad realmente espera una pronta solución. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando. Gracias por ver el video.